...discute a esta hora el proyecto de retiro de fondos de pensiones. Ya fue aprobado en general y será votado hasta total despacho. Si se aprueba, parlamentarios oficialistas no descartan llevarlo al Tribunal Constitucional. Los presidentes de la UDI-RN descartaron seguir los pasos del renunciado Hernán Larraín Mate de Evópolis. La PDI detuvo a dos presuntos cómplices del sicario que asesinó a un empresario en Concon. Según los investigadores, se trata de una mujer, pareja del autor material y un hombre quien condujo el vehículo en el cual huyó el homicida. La familia de la víctima valoró la diligencia, pero pide seguir la búsqueda de quienes encargaron este asesinato. Y buenas noticias en la guerra contra el coronavirus. La vacuna de la Universidad de Oxford en Inglaterra demostró ser segura y con una reacción inmune temprana, según una prestigiosa publicación científica. Esta medicina tiene la doble particularidad de atacar al virus con anticuerpos y con células T. ¿Tiene Chile alguna posibilidad de tener en nuestro territorio esa vacuna en sus fases de prueba? Los investigadores de Estados Unidos tienen muy buenas conexiones con investigadores en Chile. Así que están hablando con ellos y estamos evaluando la posibilidad porque justamente el nivel de infección es muy alto. Lo que claro es mala noticia, pero en términos de un ensayo nos ayudaría a mostrar eficacia más rápido. Revolución Bielsa en Inglaterra tendrá una calle, a su nombre, en pleno centro de la ciudad. Y la dirigencia ya piensa cómo retener al loco para la próxima temporada. Y han pasado 25 años de la muerte de Raimundo Tupper, el ídolo cruzado, jugador también de la selección chilena que hoy recordaremos acá en 24 Horas Deportes. Buenas noches, bienvenido a las noticias. Es segura y generó anticuerpos en todos los voluntarios. Este fue el resultado que arrojó un estudio internacional sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Esta formulación está siendo probada en miles de personas en todo el mundo y ya hay conversaciones para realizar un ensayo acá en nuestro país. La buena noticia es que no es la única opción. Una vacuna china también publicó resultados prometedores. Daniel Silva tiene los detalles. En Reino Unido ya la están fabricando. En la India también. Brasil va a producir 30 millones de dosis. En varias partes del mundo ya comenzaron a fabricar la vacuna candidata de Oxford y AstraZeneca. Me gustaría decir que estoy un 100% seguro que vamos a tener una vacuna para COVID-19. Como sabes, hay cerca de 100 desarrollos científicos diferentes en el mundo. El Reino Unido tiene científicos de clase mundial comprometidos con esto en Oxford y nosotros ya aseguramos 100 millones de dosis. Y parece que la apuesta va por buen camino porque este lunes se publicaron resultados muy prometedores. 1.077 personas sanas fueron vacunadas y todas generaron una fuerte respuesta de anticuerpos y células específicas contra el coronavirus. Excelente noticia que esta vacuna haya funcionado tan bien. Tanto respuesta de anticuerpos como de células T. Estas dos ramas de la respuesta inmune son muy importantes para poder detener la infección de un virus. Por un lado, los anticuerpos funcionan capturando las partículas virales libres, mientras que las células T eliminan, matan a las células que están produciendo los virus. Oxford y AstraZeneca ya han comprometido 2.000 millones de dosis de esta vacuna. Sin embargo, aún falta comprobar su efectividad. Para eso, se están desarrollando ensayos clínicos en Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil. ¿Qué pasa con Chile? Estamos hablando con Chile. Hay conversaciones para un estudio, pero si lo hacemos probablemente será como parte del estudio de Estados Unidos que involucra a 30.000 personas. Pero sí, tenemos conversaciones hace un buen rato desde el punto de vista del suministro y de ensayos clínicos. Los investigadores de Estados Unidos tienen muy buenas conexiones con investigadores en Chile. Así que están hablando con ellos y estamos evaluando la posibilidad porque justamente el nivel de infección es muy alto. Lo que claro es mala noticia, pero en términos de un ensayo nos ayudaría a mostrar eficacia más rápido. Una buena noticia, pero no es la única. El laboratorio CanSino también publicó los resultados de su vacuna. En este caso, fueron 508 los voluntarios que participaron de las pruebas. Y en este caso, incluyendo también a adultos mayores de 55 años quienes recibieron la vacuna o un placebo de forma aleatoria. El estudio muestra que entre un 91 a un 95% de los pacientes que recibieron la vacuna desarrollaron anticuerpos dirigidos específicamente contra esta proteína Spike, que es la encargada de mediar la entrada del virus a las células. Gamelaya en Rusia, también Pfizer, están avanzando con sus formulaciones. En total, hay más de 30 candidatas en pruebas con humanos. Son resultados positivos, pero de nuevo, aún falta un largo camino por recorrer. Estos son estudios fase 1. Ahora necesitamos movernos a ensayos globales, pero es bueno ver más datos y más productos avanzados en esta etapa tan importante en el desarrollo de vacunas. Progreso que podría terminar con una vacuna efectiva, aunque para eso hay que esperar los resultados de los ensayos en los que Chile también estará participando. Y son cinco pasos para avanzar hacia el desconfinamiento y siete indicadores para analizar si una región puede o no moverse a una nueva etapa. Así como hay regiones que van transformándose en futuras candidatas a una apertura inicial, como ya fue Aysén y Los Ríos, otras son vistas con preocupación. Varias dudas han surgido a partir del plan Paso a Paso. ¿Pueden finalmente levantarse las cuarentenas en algunas comunas y otras no de una misma ciudad? ¿Habrá recursos para implementar estas medidas? Se lo contamos en el siguiente informe. Son precisamente este tipo de imágenes las que la autoridad sanitaria quiere evitar a toda costa. En Reino Unido, el relajamiento de las medidas se tomó demasiado literal y días después de su desconfinamiento, las mascarillas y la distancia social parecían de otra década. Olvidaron que el virus sigue tan peligroso como en un comienzo. Los costos de no recordar esta premisa son los tenidos rebrotes. Lo importante es que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza, con mucho ímpetu, porque estamos conscientes de que pueden haber rebrotes. En Chile estamos recién internalizando cada paso para dejar atrás en 65 comunas la cuarentena y en otras 258 el confinamiento. Hasta ahora solo Aysén y Los Ríos están en el paso 4, la apertura inicial, y eso gracias a sus indicadores. Siete criterios que deben cumplirse simultáneamente y que se evalúan a diario. Se considera la ocupación UCI regional y nacional, la tasa de incidencia, la positividad e índices de trazabilidad. El solo hecho de que lo hayan fijado y que sean con parámetros objetivos, yo creo que eso es algo que uno debiera destacar. Algunos parámetros son más bajos que en otras partes del mundo y por lo tanto es quizá necesaria una pequeña explicación. A partir de este martes, dos indicadores más se darán a conocer a nivel regional. El porcentaje de casos aislados en menos de 48 horas y de casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento. Las regiones con mejores números en este ítem son Magallanes, la Araucanía y la Metropolitana. Los que necesitan mejorar son Coquimbo, Tarapacá y Valparaíso. Para poder avanzar en las primeras etapas, debiera haber un mayor, más de un 80% de estos casos investigados y más de un 60% de esos casos que vengan de contactos estrechos. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile piden que además de los criterios sanitarios, se evalúen factores sociales. De inequidades, la nueva foto de la pobreza, cómo están quedando las familias que antes eran de clase media y que hoy día, cierto, por esta situación tal vez cayeron a un nivel de vulnerabilidad mayor. En las calles de Santiago ya se siente la ansiedad por el desconfinamiento y aunque tenga un buen trabajo en trazabilidad, está lejos de alcanzar los indicadores mínimos para ir dando los otros pasos. Junto con Valparaíso, Jiguen, Santofagasta y Dío Dío, la Metropolitana es una de las regiones con mayor número de contagios. Pero si en algunas comunas de Santiago las cifras mejoran, ¿es posible desconfinar por sector? Toda el área que comprende la ciudad de Santiago, que son varias comunas, tienen que moverse conjuntamente hacia el desconfinamiento. No puede avanzar una parte antes que la otra. Va probablemente a ser en bloque más que por comuna individual. Las medidas que han tomado las comunas para adaptarse al mundo con coronavirus han dependido de cada arca municipal. ¿Cómo vamos a enfrentar esto realmente y si efectivamente vamos a poder tomar las medidas? O sea, una cosa es caminar separados por las veredas y otra cosa es ni siquiera tener veredas, a veces por dónde caminar. Y la dificultad en el acceso a los servicios y la empleabilidad informal son elementos que a mi juicio deben incorporarse con mayor precisión y detalle en esta propuesta. Es por eso que los alcaldes están pidiendo recursos y de manera ágil. ¿Qué capacidad tenemos de fiscalizar? Todos los restaurantes, la pega que tenemos y los fiscalizadores que tenemos son los mismos. Daremos el apoyo que sea necesario en la medida de que los fondos lo permitan. Si usted es santiaguino y está desesperado por tener una fecha, le pedimos paciencia, pero puede hacerse alguna idea con la siguiente estimación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que comparó las cifras de la región metropolitana con el comportamiento de ciudades como Nueva York y Madrid. Ellos estimaron que a partir del 23 de julio deberíamos estar por debajo de los mil infectados diarios y el 10 de agosto llegaríamos a los 500. Pero si hablamos de candidatas posibles hay otras regiones que hoy llevan la delantera, como Magallanes, la Araucanía y los Lagos. Bueno, y justamente respecto de estos pasos y este proceso de desconfinamiento que estamos viendo y que escuchábamos de parte de las autoridades durante la última jornada, es que queremos hablar, y como todos los lunes lo hacemos, con el contacto con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Y comenzar justamente con aquello, la preocupación que se ve respecto de ciudades en nuestro país como las que han tenido con capitales del mundo o con grandes ciudades del mundo en las cuales se hizo un desconfinamiento, pero hoy vemos que tienen que volver a implementar medidas de cuarentena producto de que hay un rebrote y una segunda ola. ¿Cómo se lleva eso a cabo? Buenas noches. Buenas noches, Carolina. La verdad es que el detalle crucial es lograr una reducción de los casos tan significativa, de la transmisión comunitaria tan importante y una adecuada trazabilidad de los casos con niveles de identificación de todos los casos infectantes que ocasionan los casos nuevos en proporciones sobre el 60, sobre el 80%, que permiten asegurar que una vez que se suspenden las medidas de control del desplazamiento no se provoque un rebrote, sino por el contrario continúen bajando si se siguen aplicando medidas como mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, etc. Esto se logra si uno es muy exigente con los criterios para levantar las medidas de acuerdo a la experiencia internacional. Ahora, esa exigencia de los criterios, y muchos dicen, a ver, si grandes ciudades en Europa, y hablamos por ejemplo Cataluña, hablemos por ejemplo de lo que es California en Estados Unidos, no tuvieron la capacidad de mantener esa manera estricta de poder hacer cumplir con las medidas. ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros por otro lado? Donde escuchábamos a la alcaldesa Leitao decir, pero si ni siquiera hay veredas por donde caminar en sectores, ¿cómo voy a poder decirle a la gente yo que camine por un lado y no por el otro? La verdad es que uno tiene que definir y hacer de una manera transparente los criterios por los cuales se pueden tomar algunas decisiones sanitarias en Chile. Lo que está haciendo la autoridad es poniendo un plan, poniendo algunos guarismos técnicos con los cuales tomar ciertas definiciones sin poner una fecha. Y esto transparenta un poco una toma de decisiones que en el caso de Los Ríos y de Aysén no fue en base a un plan preestablecido, sino una decisión tomada caso a caso. De esta otra manera tenemos una carta de navegación que permite ir viendo lo que puede ocurrir hacia adelante, pero también, Carolina, la posibilidad de volver atrás en caso de que estos números en la evolución posterior, por falta de control o por falta de adherencia a la ciudadanía, cualquiera de las dos cosas, las cifras empeoren. Por lo tanto, es una manera de hacer una suerte de rayado de cancha o establecer ciertas condiciones en las cuales moverse tanto en un sentido como en el sentido inverso. Que uno podrá discutir algunas variables técnicas, desde luego, eso es legítimo, pero por lo menos es una aproximación que pretende objetivar la forma en que se toman las decisiones en aspectos tan vitales como es una futura apertura que no va a ser, desde luego, en los próximos días. Doctor Ugarte, veíamos ahí en la nota que se piensa que ya a fines de este mes, probabilidades de mediados de agosto, podríamos pensar en aquello en la región metropolitana, a pesar de que hay otras regiones que son mayores candidatas a poder tener una reapertura. ¿Usted cómo lo ve? Desde luego, yo creo que este estudio y esta forma de abordar en base al trabajo que ha hecho la autoridad sanitaria es establecer una realidad. Chile no tiene una misma realidad epidemiológica en todas y cada una de las regiones del país, ni al interior de las regiones en cada comuna. Entonces, establece diferencias entre regiones, lo que permite que en algunas zonas del país se pueda avanzar antes que en otras. Hay zonas especialmente complejas, como puede ser la región metropolitana, por la interacción entre comunas. Lo que probablemente es el mayor desafío fue la batalla mayor contra la epidemia y puede ser el momento más complejo de desconfinamiento. Pero desde luego, en la región metropolitana es muy poco probable que antes de mediados de agosto se pueda levantar el confinamiento y llegar a una etapa 4 o 5. Doctor, cuando hablamos de las posibilidades y mucha gente dice, si yo tengo la vacuna salgo, si no tengo la vacuna no, y ahí tenemos otra síndrome de la cabaña y otro tipo de situaciones más bien psicológicas. Pero cuando hablamos de la posibilidad de una vacuna, veíamos también al comienzo del noticiero los avances en los test que se han hecho en la Universidad de Oxford, una vacuna que hemos seguido muy de cerca. ¿Pero qué es necesario para que llegara a nuestro país? ¿Y cuál es la posibilidad o cuáles son las características fundamentales para ser una nación en la cual va a poder ser testeada esta vacuna en la población? Bueno, las noticias del día de hoy, de los buenos resultados del estudio de fase 1, fase 2 en Oxford, con más de 1.077 voluntarios, demostró que esta vacuna, que en base a un virus que causa el resfrío en los chimpancés modificado genéticamente para producir una respuesta inmunitaria contra el coronavirus, fue eficiente en producir una respuesta inmune, tanto de anticuerpo como de células T, en el 90% de las personas y que con una segunda dosis de refuerzo, lograba inducir en un pequeño grupo de voluntarios adicional. Con mínimas molestias. Esa es una de las vacunas, pero hay otras que están en competencia que han mostrado buenos resultados. El problema es que estas vacunas tienen que testearse ahora en 40.000 o 50.000 personas y si Chile participa de esas investigaciones, desde luego, tiene más posibilidad de establecer contactos para acceder más rápidamente a las dosis de producción industrial para poder cubrir a nuestra población. Sería razonable incorporarse no solo a una, sino a más de una vacuna, porque probablemente para tipos específicos de subgrupos de población no se requiera una sola vacuna, sino que se requiera más de una, considerando las diversidades de tipo de población y tipo de inmunidades que vamos a necesitar generar. Es una cosa técnica, pero probablemente se necesite no una, sino más de una vacuna disponible en un país. Doctor Ugarte, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero ya estaremos hablando también de la inmunidad y cuánto tiempo va a durar esa inmunidad de esta vacuna. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, encantado. Muchas gracias. Dos presuntos cómplices del sicario, acusado de asesinar a tiros a un empresario de Concon, fueron detenidos en la región de Valparaíso. La policía continúa ahora la búsqueda del autor intelectual del crimen que conmocionó al país. Planificado y a sangre fría, así fue el crimen de Alejandro Correa, el recuerdo patente en voz de su hija, que nunca olvidará esa fatídica mañana cuando un sicario le arrebató para siempre a su padre. Aparece este asesino y le dispara, no sé, alrededor de seis balazos, no sé cuántos de ellos llegaron al cuerpo de mi padre. No pasaron ni tres días y ya había caído el presunto autor material, un ciudadano colombiano de 35 años quien aseguró había recibido un pago para concretar el crimen. Sin mediar explicación, acribilló al empresario en la puerta de su casa en el exclusivo sector de bosques de Montemar. Sí, 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 sí. Así fue acá. Yo lo estaba tirando en el suelo de Alejandro. Apareció un sicario que ya la estaban amenazando de antes, parece, con acento extranjero. Y a dos metros le pegó dos balazos. El empresario de 61 años se habría ganado la animadversión de los habitantes de una toma, quienes por esos días ocupaban terrenos de su propiedad en la comuna de Quilpue, todo al solicitarles que abandonaran el lugar. Pasó un suficiente para que alguien pagara por verlo muerto. El presunto sicario ya está en prisión preventiva y este lunes cayeron sus cómplices. Una persona es el conductor del vehículo involucrado en el delito y la otra persona es la pareja del otro detenido que cumple prisión preventiva actualmente. Todos los antecedentes respecto de la participación que le cabe a cada una de estas personas en dicho ilícito, así como las medidas cautelares que se solicitarán respecto de cada uno de ellos, serán dadas a conocer el día de mañana en la audiencia de formalización de cargos en contra de estas dos personas en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Pero aún falta la captura de él o los autores intelectuales, esos que le pusieron precio a la vida del empresario con conino. Sus familiares piden a la policía de investigaciones no claudicar. Al mismo tiempo de agradecerle a las investigaciones por su trabajo, quisiéramos pedirle que no desistan, porque todavía nos queda un camino por recorrer, que es encontrar a los asesinos o a el asesino intelectual, porque como sociedad necesitamos conocer la verdad y como familia nos puede ayudar un poco en encontrar calma y tranquilidad. Piezas de un rompecabezas que poco a poco va tomando forma este martes, se conocerán nuevos antecedentes en la formalización de los presuntos cómplices y más temprano que tarde, la policía espera dar con quienes maquinaron este crimen desde la penumbra, actores todos de una dolorosa trama que destruyó para siempre a esta familia con conina. Ya estamos de regreso en las noticias y virtualmente nos trasladamos hasta el interior del Senado, porque esta semana será decisiva para el proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de las pensiones, como lo estamos viendo ahí, tres quintos es el quórum requerido en el Senado para aprobar esta iniciativa, es decir, 26 votos actualmente hay, 43 senadores y 24 de ellos, entre independientes y todos los parlamentarios de oposición, ya definieron que apoyarán este proyecto. ¿Qué ha ocurrido con los senadores pertenecientes a los partidos de gobierno? Bueno, en los últimos días son cinco los legisladores de este sector que están considerando la opinión del Ejecutivo, dejarla de un lado y han decidido respaldar este proyecto. ¿Quiénes son ellos? Los UDI van a aparecer allí, Iván Moreira, David Sandoval y José Miguel Durana. A ellos también se suman los integrantes de Renovación Nacional, Juan Castro y Juan Manuel Osandón. En total, entonces, el proyecto que permitiría el retiro de fondos de las AFP sumaría de esta manera 29 respaldos, lo cual complicaría las otras opciones que hoy están sobre la mesa y que barajan miembros oficialistas. Un eventual veto o recurrir incluso al Tribunal Constitucional. En esta jornada el proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Constitución, pero el debate continúa en el Congreso. Nos vamos ahora a los pasillos del Congreso, precisamente junto a Kevin Felgueras. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Tú bien lo decías. Tenemos en nuestra mano parte de las indicaciones que justamente a esta hora se están discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Una sesión que se suponía iba a terminar un poco más temprano, pero se ha alargado porque fueron 15 las indicaciones que se incorporaron a este proyecto de ley tan importante para la ciudadanía. Un proyecto que de todas maneras ya fue aprobado en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Y tú bien lo decías, Iván, hace solo minutos. Justamente se está abarajando la idea de un eventual veto presidencial o derechamente de recurrir al Tribunal Constitucional por esta iniciativa. Y de hecho fue el senador Andrés Salamán que en medio de su intervención hizo reserva de constitucionalidad, esto es, que eventualmente el proyecto sí o sí llegará al TC. Pasemos a revisar parte de las declaraciones que se dieron justamente cuando se votó en general la iniciativa en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Solicito a esta comisión que al momento de establecer el quórum con que este proyecto debe ser aprobado se resuelva que este debe ser el de los dos tercios de los senadores en ejercicio. Por cierto, para el evento que así no se determinara, hago desde ya reserva expresa de constitucionalidad. Ojalá el gobierno en vez de amenazarnos con reserva de constitucionalidad y de llevar esto al Tribunal Constitucional que está desprestigiado. Yo esperaría que el gobierno dijera con un ánimo realista, es verdad. Tenemos un problema. Sentémonos a conversar. Digámonos con todos sus letras, el efecto político es generar una derrota al gobierno. Es debilitar la autoridad presidencial. Y de eso se vienen preocupando desde el 18 de octubre pasado. Es tremendamente perjudicial que cuando se es derrotado políticamente por la votación popular de las mayorías que se conforman en ambas cámaras, se recurra a instancias que no provienen de la soberanía popular para tratar de enmendar esta situación, principalmente el Tribunal Constitucional o a través de la institución del veto. Bueno, Iván, esa es parte del debate que se está desarrollando a esta hora. Hace solo minutos se aprobó una indicación con lo que implica habría eventualmente un tercer trámite constitucional. Esta dice relación con quiénes van a ser los beneficiarios de esta normativa y dice textual esta normativa que van a ser todas las personas que pertenecen a este sistema de las AFP, incluidos aquellos que reciben o que son beneficiarios de una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Son parte entonces de las indicaciones, Iván, que se están votando a esta hora en la Comisión de Constitución. Y un último detalle, a esta hora se está analizando si es que se acota el universo de beneficiarios de este proyecto de ley que por ahora, Iván, es universal, o sea, para todos los afiliados. Kevin, a ver, de aprobarse esa moción, esa indicación que tú señalas, volvería, me dices tú, habría un tercer trámite, ¿sería comisión mixta? No, Iván, de hecho, si es que se llega a aprobar en la sala de la Cámara Alta, esto es el próximo miércoles, tendría que irse a un tercer trámite constitucional, o sea, a la Cámara de Diputados. Y de ahí, si es que se llega a rechazar esta modificación que hace el Senado, sería una comisión mixta. Si se aprueba, podría despacharse a ley. Y de ahí viene el otro camino, Iván, como lo decíamos, el Tribunal Constitucional, que al parecer, sí o sí, el futuro de este proyecto está allá. Claro, eventualmente el Tribunal Constitucional o incluso el veto presidencial, que no ha sido descartado durante la jornada. Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a seguir revisando otras informaciones. Carolina. Claro que sí, porque parte de las repercusiones que justamente este proyecto ha tenido en la política es la crisis que se generó en Chile Vamos y que se intensificó luego que el presidente de Opoli decidiera renunciar a su cargo. Hablamos de Hernán Larraín Mate, que acusó falta de coordinación y confianzas, e insistió en que los líderes de Renovación Nacional y la UDI también den un paso al costado. Mario Desbordes y Akelin Van Rysselberghe descartaron de plano esta posibilidad. El quiebre al interior de Chile Vamos es total y según Hernán Larraín Mate, su dirigencia cumplió un ciclo. Somos una coalición de gobiernos sin coordinación, ni diálogo, ni confianzas, dijo el hasta este domingo líder de Opoli en una carta dirigida a los militantes de su partido. Misiba, la que también aseguró que fracasaron las convicciones de los partidos de gobierno, enumeración de hechos con los que fundamentó su decisión, la de renunciar a la presidencia de su partido. Chile se encuentra viviendo una grave crisis y las directivas de los partidos políticos no podemos eludir la responsabilidad que tenemos en ella. Es por eso que en una difícil decisión he resuelto renunciar a la presidencia de Opoli. El viernes pasado trascendió que en una reunión virtual, Larraín Mate le solicitó a los presidentes de la UDI, RN y el PRI dejar sus cargos como una señal política. En esa jornada ninguno de los aludidos se refirió al hecho. Este lunes Larraín Mate insistió. Yo invito al presidente de Renovación Nacional y de la UDI a que se abran a esta reflexión y den un paso al costado. La responsabilidad de un presidente de partido cuando se producen las crisis, en mi opinión, no es renunciar. Es enfrentar la crisis, sacar adelante el buque que tiene a cargo. Tenemos un amplio respaldo en nuestros partidos y por lo tanto no veo ninguna razón para que los demás presidentes de partido renunciáramos. No hay mucho que añadir porque es un tema interno de Opoli. Ojalá puedan prontamente definir quién va a dirigir Opoli porque creo que tenemos una responsabilidad en ordenar nuestro sector para poder seguir adelante. Reordenar una coalición en la que han primado los desencuentros por sobre los acuerdos. Deteriorada relación cuyos roces y diferencias se hicieron más evidentes tras la aprobación en la Cámara y los apoyos que en el Senado ha recibido el proyecto que busca retirar el 10% de los fondos previsionales. Iniciativa que el gobierno ha tratado de frenar, pero ni el comité político ni los líderes de Renovación Nacional y la UDI han logrado alinear a sus parlamentarios para rechazar el proyecto. Por eso desde Opoli se insiste para que Mario de Fordes y Jacqueline Van Rieselberghe también den un paso al costado. Hoy día sobran las palabras, se necesitan hechos. Y por eso esperaría que también los presidentes de Renovación Nacional y la UDI sigan su ejemplo y de esta forma podamos oxigenar y comenzar un nuevo ciclo en Chile Vamos. Parlamentarios miembros de las disidencias de RN y la UDI valoraron el gesto del ahora expresidente de Evópolis y llamaron a los líderes de sus partidos a la reflexión. Yo valoro el gesto del presidente de Evópolis, Hernán Larraín. Creo que los partidos de Chile Vamos tienen que hacer una profunda autocrítica y ajustar su funcionamiento interno. Estamos con un grado de división que no puede continuar. Lo que ha hecho Hernán Larraín tiene que al menos hacer reflexionar a las directivas de la UDI y de REN en ver cómo se arregla ahora ya la coherencia, la consistencia y la coordinación de Chile Vamos. De lo contrario, corremos el serio riesgo de simplemente terminar con la actual coalición. Quien también pidió renuncia fue el dirigente histórico de la UDI, Pablo Longueira. Pero no a los presidentes de partidos, sí a los senadores que anunciaron su respaldo al retiro del 10%. Estamos observando cómo la UDI destruye a la UDI, dijo Longueira. El mayor de los gestos que pueden hacer esos UDI con aquellos que jamás claudicaron a los aplausos fáciles y al halago del adversario es que antes de votar dejen de pertenecer a ese partido. Será el Tribunal Supremo quien decida si me va a expulsar por defender y ayudar humanitariamente a los que más están sufriendo con esta pandemia. No estoy transgrediendo los principios de la UDI ni de la derecha. Muy por el contrario. Estoy con la gente. Tras la renuncia de Hernán Larraín Mate, el diputado Andrés Molina asumirá la presidencia de Evópolis de forma interina hasta las elecciones internas programadas para agosto. Mario Desbordes y aquel infante y selbergue descartaron dejar sus partidos porque ambos se repostularán a sus cargos en las elecciones de fin de año. Decisiones en la antesala de la votación del proyecto del 10% en el Senado donde el oficialismo nuevamente tendrá un rol primordial. Bueno, el proyecto que se discute en el Congreso sobre el 10% del retiro, 10% de los ahorros previsionales, establece un monto mínimo pero también uno máximo. Actualmente, y vamos a las cifras, los afiliados al sistema podrán sacar desde un millón de pesos, 35 UEFs, y hasta 4,3 millones de pesos, más o menos 150 UEFs. Sin embargo, según la Superintendencia de Pensiones, el promedio del retiro por cada persona sería aproximadamente de 1.300.000 pesos. Ahora, en los registros oficiales se contabilizan a la fecha prácticamente 11 millones de afiliados, 10.950.692 cotizantes permanentes, esporádicos e incluso figuran en este número quienes hayan pagado una sola cotización en su vida laboral. Por eso, si todos quienes están allí retiraran el 10% de su fondo de pensiones, el monto total del retiro llegaría a los 18.000 millones de dólares, según el Ministerio de Haciendas. Al total de personas que podrían retirar sus ahorros previsionales, se podría sumar otro grupo, los jubilados que piden ser considerados dentro de esta alternativa porque el proyecto de ley no los incluye de manera explícita. Sin embargo, algunos parlamentarios interpretan que sí podrían hacerlo, solo aquellos que se presionaron bajo la modalidad de retiro programado. A continuación les explicamos quiénes están dentro de este grupo. David intenta mantener limpias y ordenadas sus herramientas porque, pese a todo, necesita trabajar. Lucha contra un cáncer de próstata y por eso sostener a su familia se hace cada vez más difícil. Se lo ha dado difícil aquí en el hogar, difícil. Si yo incluso con mi cuñado somos albañiles y tenemos que hacer algo cuando hay algo, y tenemos que hacerlo, juntar algo de dinero. Jubiló anticipadamente y pese a tener más de 30 millones de pesos ahorrados, su pensión supera por poco los 200.000 pesos. Por eso ha seguido y de cerca el debate sobre el retiro del 10%. El proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados establece que los afiliados al sistema privado de pensiones se podrán retirar parte de sus ahorros. Pero, ¿qué pasa con los jubilados? Tiene que incluirse, sería la injusticia más grande porque somos los más vulnerables. No podemos trabajar, no nos consideran cesantes, no nos están dando ninguna ayuda porque somos de la FP. María Luz también alza la voz. Dice que tiene una pensión sobre el promedio, pero que aún así no le alcanza que ese 10% puede hacer la diferencia. Primero en reparar mi casa que no se me venga abajo. Pero además invertiría en algún emprendimiento porque necesito seguir viviendo y viviendo bien. Y aunque el proyecto original no lo especifica, algunos parlamentarios aseguran que los jubilados sí están incorporados en esta alternativa. En nuestra interpretación es que el derecho al retiro del 10% puede ser ejercido, tanto por los trabajadores que se encuentran cotizando, como aquellos pensionados bajo la modalidad de retiro programado. En Chile existen dos modalidades de pensión para quienes tuvieron ahorro individual. El retiro programado, donde es la misma AFP la que paga la pensión y la renta vitalicia, que traslada los recursos a una compañía de seguros. Hay adultos mayores que tienen fondos que podrían perfectamente adelantar también y retirarse el 10%. Vamos a defender que aquellos jubilados que tengan fondos en las AFP también puedan retirar el 10%. A través de indicaciones al proyecto, los senadores buscan dejar expresamente establecido esta posibilidad para quienes se jubilaron bajo la modalidad de retiro programado, que hoy son más de 803 mil personas y donde se mantiene el vínculo como afiliado. Pero, ¿podría haber un impacto en la pensión que reciben si sacan parte de lo que queda ahorrado? En condiciones normales el efecto tendría que ser directo. Pero la reciente modificación en la tasa de interés para el retiro programado jugaría a favor de los actuales pensionados, porque hoy ese parámetro es el doble que hace un año. En esta situación en particular, cuando el pensionado retire su 10%, la AFP va a estar obligada a recalcular el monto de pensión. Y como lo va a recalcular con esta tasa, que es el doble del anterior, probablemente el efecto o no exista, o sea mucho menos que el 10%. El proyecto del retiro avanza en el debate y por ahora la intención de varios parlamentarios es incluir explícitamente esa posibilidad a quienes ya se jubilaron. En medio de un proceso judicial por abuso sexual, el sacerdote Tito Rivera se suicidó en su casa. Sus cercanos señalan que estaba atravesando un cuadro depresivo que arrastraba hace varios meses. Solo dejó una carta en donde alegaría inocencia, la que es analizada por la PDI. Estaba a puertas del juicio oral. Solo la pandemia era el impedimento para que Tito Rivera enfrentara la última fase de la indagatoria en su contra por abuso sexual. Delito que habría cometido cuando era sacerdote de la Catedral de Santiago. Hecho ocurrido en 2015. Fue formalizado en marzo del año pasado. Estaba con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Y todos los peritajes dicen que los daños causados míos son por el abuso que tuve. Lo que yo quería era verdad y justicia en esto. Que se me reparara el daño causado por el abuso. Tanto psicológicamente como físicamente y familiarmente. Han sido cinco años de sufrimiento, dice Daniel Rojas, quien denunció haber sido drogado y luego abusado por Tito Rivera. Fui a buscar un remedio para mi hija y terminé siendo abusado en el segundo piso en la Catedral. La acusación era investigada por el Ministerio Público, la que ahora quedará prácticamente en nada, luego que el religioso, cuya dispensa o renuncia sacerdotal fue aceptada por el Papa Francisco, se suicidara en su casa. Pero nunca pensé que él se iba a suicidar, pues nunca pensé que nadie se suicida por suicidarse. El sacerdote murió a los 68 años. Habría utilizado un arma de fuego cuando estaba en el living de su casa en la comuna del Bosque, donde fue encontrado a las horas por un sobrino. La persona referida falleció producto de un impacto balístico, que de acuerdo a los antecedentes preliminares se trataría de un suicidio. Se descartaría la participación de terceros y sería una motivación personal la que lo llevó a quitarse la vida. Tito Rivera siempre negó las acusaciones, señalaba que habían intereses económicos detrás de la víctima, postura que mantuvo hasta su muerte. Habría dejado una carta en que reiteraba su inocencia. Según su abogada, el cura padecía de un severo cuadro depresivo desde marzo, vivía solo y no habría tenido el respaldo ni de su familia ni de la iglesia. Además, tenía problemas económicos, enfrentaba una demanda por embargo. Yo conversaba diariamente con él y entonces sentía muy triste, muy abandonado por una iglesia a la que le había dedicado su vida, por un entorno que desapareció en el último tiempo. Y obviamente eso lo llevó a pegarse un tiro y matarse. Las consultas médicas estaban aplazadas por la pandemia. Le afectó en su estado de salud, era hipertenso, tenía Parkinson y cáncer de próstata. Íbamos a pedir precisamente el sobreseguimiento definitivo. Por lo tanto, no era ese, digamos, su gran problema. Obviamente, el gran problema había sido todo el escarnio público, el ataque, la agresividad, la prevencia y el abandono. Argumentos que a Daniel Rojas le cuesta creer. ¿Por qué decidió quitarse la vida cuando el inminente juicio oral estaba por programarse, que incluso podría haber terminado en la inocencia del sacerdote? Yo quedé en una situación desgarradora, quedé viviendo en la sombra de la misma oscuridad. El imputado tenía todo el derecho de defenderse, pero también la víctima tenía el derecho de ser escuchado y de que pudiera dictarse una sentencia definitiva. Tras más de dos años de investigación, la causa sería cerrada al no existir imputados sobre el seguimiento definitivo de un presunto abuso sexual en la Catedral de Santiago. Hay alerta en España ante el rebrote de casos de COVID-19, sobre todo en la región de Cataluña. La vida nocturna y las concentraciones masivas en pleno verano se han convertido en los principales focos de contagio. Los accesos a las cálidas playas del Mediterráneo han tenido que ser cerrados para evitar que la gente siga acudiendo masivamente. Sin embargo, los veraneantes continúan llegando para disfrutar de las vacaciones en pleno rebrote de casos en España. ¿Por qué no me quedo en casa? Vale, primero porque pienso que quedarme en casa simplemente en verano es un poco agobio, estresante. Mientras que los locales se excusan en el verano y en que los tres meses que duró el estado de emergencia fueron más que suficientes, a los turistas europeos les sorprende que en este país todo dependa del autocuidado. En las playas la gente mantiene la distancia, pero algunos restaurantes están llenos, la gente hace lo que quiere. Creo que el gobierno se arriesgó demasiado al dejar todo en manos de la gente. Las autoridades catalanas le pidieron a la población que solo salga si es estrictamente necesario. Esto luego de que se triplicaran los contagios y en los últimos días se registraran casi mil infectados a diario. Si vemos que el contagio ocurre en reuniones de más de 10 personas, lo lógico es prohibirlas. Es evidente que el gobierno actuó tarde y lo que ahora necesitamos es cooperar para encontrar soluciones. Los reyes de España llegaron este lunes a Cataluña en medio de una gira por el país para verificar la situación económica tras la pandemia que dejó más de 260.000 infectados. Una visita que causó protestas por parte de los independentistas. Pues nada, que no nos respetan como pueblo y queremos democracia, sencillamente esto, democracia, que nos dejen expresarnos, votar. El malestar social de algunos catalanes trasciende la visita de los monarcas y cuestiona el que la ciudadanía haya olvidado tan rápido el drama que se vivió en España a causa del COVID-19. Nos confiamos demasiado y se nos olvida muy pronto lo que hemos pasado y llegan a suceder estas cosas. Mientras algunos pecan por exceso de confianza en lugares como las discotecas, que se convirtieron en un foco de contagio, las medidas sanitarias siguen siendo cuestionadas. Muy mal, porque al final pica un poquito y no es muy cómoda. Cuesta acostumbrarse, pero hay que amoldarse. Teníamos bastante ganas ya de volver a estar en este ambiente. Las imágenes de discotecas y playas llenas en pleno resurgimiento de casos contrastan con la solemnidad con la que hace pocos días las autoridades españolas rindieron homenaje a los más de 28.000 fallecidos que hasta el momento les ha dejado la pandemia. Una madre y su hijo fueron asesinados en su vivienda de Colina después de enfrentarse a supuestos funcionarios de la PDI. El doble crimen pasará a engrosar una cifra de homicidios nacional que en el último mes alcanza un incremento del 20,5% respecto a igual fecha del año pasado. Domingo, 19 horas, comenzaba la noche y la cuarentena se dejaba caer en su máximo esplendor en este sector de Colina, aquella que fue interrumpida de la peor manera para los siete ocupantes de esta vivienda. Entraron, dijeron que eran policías de motivación y entonces así rápidamente empezó el forcejeo. A lo mejor iban a ver algo, pero empezó el tiro el forcejeo. Cuatro a cinco desconocidos que decían con insistencia ser de la PDI, historia que los integrantes de este clan familiar sencillamente no se creyeron. A mi hermano lo pescaron y mi abuelo, mi papá se paró y lo pescó el cubote y en ese tiempo que empezaron a discutir ellos el otro le plantó los balazos a mi hermano. Así Ángel Gamboa López de 33 años caía a piso con tres disparos en el abdomen. Sus signos vitales se apagaron tan rápido como vino la segunda reacción de los desconocidos. Y ahí mi mamá también estuvo atrás y le llegó un balazo por mala suerte. Le salió por aquí la espalda y murió antes de llegar a la urgencia. Don Atila López Olivares de 53 años se convertía así en la segunda víctima de un grupo de desconocidos que tras sembrar el terror en la familia desaparecieron hasta hoy. Que los sujetos se ven envueltos en tener que accionar en contra de esta víctima y una vez que ellos caen heridos parece que el plano o lo que ellos venían a hacer se ven confundidos y huyen del sector rápidamente desde el interior de domicilio en diferentes direcciones. Claro, porque de robo finalmente no existió nada. Dolor y pérdidas irreparables dentro del clan Gamboa López. Dos muertes que para algunos tienen una explicación que no requieren de tanto análisis. Les parece simple. La delincuencia le está ganando a Chile. La sentencia es contundente y los números no mienten. Es de público conocimiento cómo se ha disparado durante el transcurso de la pandemia las cifras de uno de los delitos que más impactan socialmente. Es el homicidio y dentro del homicidio lo que estamos viendo dado la situación de pandemia, de cierre también de fronteras, de cierre dentro de las propias regiones, del toque de queda, de la menor circulación, es lamentablemente a un aumento de ajustes de cuentas entre bandas y de conflictos territoriales. Por ahora el Ministerio Público investiga lo ocurrido este domingo en Colina como un doble homicidio. No hay detenidos y en eso continúan las indagatorias de la PDI. Está trabajando la brigada de homicidios, se levantaron todas las evidencias biológicas y otras que no me voy a referir a ellas obviamente por la investigación que se está desarrollando. Claro, porque aún hay muchas cosas que aclarar respecto de los homicidios de Donatila y Ángel, madre e hijo por los que estos hermanos ahora esperan justicia. Un camión cargado con 700 cilindros de gas se incendió en el acceso norte de Rancagua causando fuertes explosiones en la caída de postes y el corte de suministro eléctrico en más de 4.000 viviendas. Desde distintos puntos de Rancagua podía verse la columna de humo y oírse las fuertes explosiones que surgían desde este camión envuelto en llamas. El vehículo de carga venía con 700 cilindros de gas y al ingresar por la ruta travesía su conductor se percató que en la parte posterior de la cabina había fuego por lo que de inmediato se alejó del camión ante el inminente incendio. Se percata de que efectivamente había un fuerte olor a fuego que se estaba produciendo desde el semirremolque del camión por lo cual desciende del camión y lógicamente se resguarda su integridad por las explosiones que se estaban produciendo. ¿Pero vio fuego en el vehículo? ¿Qué fue lo que vio en el vehículo? Por lo que tú ves yo cacho que sí. ¿Pero en la parte posterior? No, si no puedo dar de integración. El siniestro se extendió por 45 minutos lo que obligó la presencia de siete compañías de bomberos de Rancagua y Mostazal quienes además recibieron apoyo en lanzagües de carabineros debido a la ausencia de grifos en ese sector y sobre todo por las dificultades para acercarse al camión debido a las fuertes explosiones y el calor que emanaba desde el acoplado incluso quemó el pasto de una plazoleta cercana. Pero era una complejidad porque no teníamos agua. Usted sabe que aquí no tenemos un grifo cercano así que tuvimos que pedir apoyo a cuerpos vecinos. San Francisco Mostazal nos vino a apoyar acá con sus camiones al giver y darle las gracias a carabineros que prestó un buen servicio con sus camiones externas que tienen ellos. Fue tal la magnitud del fuego que generó otro incendio en un paradero de buses cortó los cables de media tensión y provocó la caída de postes del alumbrado público en consecuencia gran parte del sector norte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico. Fue afectado también por el incendio y por la explosión todas las luminarias nuestras fueron quemadas y en este momento son 4.031 hogares que están sin servicio en el sector norte de Rancahuya. Un hecho que afortunadamente por la lejanía de las viviendas no generó personas lesionadas en tanto la superintendencia de electricidad y combustible anunció una investigación que busca determinar si existieron o no eventuales incumplimientos de la normativa para el traslado de este tipo de cilindros de gas. Y Estados Unidos podría tener a dos raperos en la Casa Blanca. Se trata de Kanye West quien oficializó ya su candidatura presidencial este domingo y Jay-Z quien asumiría como su segundo hombre. Según las encuestas la competencia estaría entre Joe Biden y Donald Trump. Este último adelantó ya que no reconocería los resultados de perder las elecciones. En Verona a más de 8 mil kilómetros de distancia de Estados Unidos un artista decidió retratar su apoyo a las elecciones presidenciales norteamericanas. Un campo de cultivo fue su lienzo que tras 10 horas de trabajo con un tractor se convirtió en un panfleto para la campaña del demócrata Joe Biden. Estados Unidos se prepara con todo para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Los candidatos ya se conocen el actual mandatario republicano Donald Trump quien apuesta todo a la reelección su mayor contrincante Joe Biden y la sorpresa de los comicios el rapero Kanye West. El artista tiene el camino bastante complicado ya que su nombre no aparecerá en todas las papeletas de votación de los 50 estados sino que solo en aquellos en los que alcanzó a cumplir con los requisitos a tiempo. Esto según expertos hace que sus posibilidades de ganar sean prácticamente nulas. Pese a la adversidad West oficializó su candidatura este domingo en medio de emotivas reflexiones sobre su familia y su esposa la socialité Kim Kardashian West. se ha quedado en un mes y por un mes y dos meses y tres meses hablamos de no tener este hijo tiene las papeles en nuestras manos algunos de sus seguidores se preguntan si la candidatura a la Casa Blanca es en realidad una estrategia promocional o una broma la razón sería su programa presidencial en el que propone entre otros puntos al rapero Jay-Z como su vicepresidente y crear una nación como Wakanda el país ficticio creado por Marvel Comics mientras la candidatura de Kanye West se posiciona como una anécdota más de las elecciones Donald Trump y Joe Biden preparan todo su arsenal para disputar la Casa Blanca según las últimas encuestas Biden tendría 15 puntos porcentuales sobre el actual mandatario quien en una entrevista exclusiva con Fox adelantó que no cree en esos datos la carrera presidencial en Estados Unidos se encamina a ser una de las más reunidas de los últimos años pero también una de las más particulares con una pandemia y un rapero que sueña con llegar a la Casa Blanca tras las elecciones del 3 de noviembre y tras mucho tiempo este año se ha vuelto a producir la mayor cercanía entre las órbitas de la Tierra y Marte es por ello que tres misiones aprovecharán de emprender rumbo de investigación en ese planeta la primera de ellas acaba de despegar y corresponde a una sonda desarrollada por los Emiratos Árabes Unidos una nación debutante en la conquista del espacio ¿cuánto poeta o músico habrá dicho alguna vez amarte es una obsesión? por cierto ir a Marte también lo es le pasó a Emiratos Árabes Unidos que así lanzaron la sonda Hope desde el centro espacial Tanegashima en Japón este lunes este no es un país es una federación muy pujante ¿qué le faltaba a esta unión de Estado? una misión completamente sin fines de lucro y con el solo incentivo de motivar a sus jóvenes a acercarse a la ciencia y a la tecnología lanzaron una sonda desarrollada por ingenieros árabes más la colaboración de universidades estadounidenses como la de Colorado Arizona y Berkeley que busca orbitar el planeta Marte y enviar datos sobre su atmósfera ¿cómo son el ciclo del día y la noche en Marte? hay interés en saber si hubo vida en Marte hace 3500 millones de años podría haberse desarrollado vida cuando había ríos, agua lagos, océanos en términos prácticos si a usted le aburre un viaje a Rancagua ni se imagine el que ya está haciendo la nave árabe durará 6 meses y es que son 494 millones de kilómetros a unos 121 mil kilómetros por hora los Emiratos Árabes Unidos están activos en la comunidad espacial internacional y estoy seguro de que seremos parte de la exploración espacial a Marte los Emiratos Árabes ahora son miembros del club y Emiratos Árabes ponen metas ambiciosas en plazos cortos en 2014 presentó los planes para la misión en 2017 echó a andar su programa espacial nacional tres años después acaba de lanzar al espacio esta sonda con destino a Marte y con una destacada peculiaridad todos sabemos lo que significan el estado musulmán los árabes ¿verdad? el papel el rol que juegan las mujeres pero aquí ustedes lo ven el 80% de los científicos que están en esta misión son mujeres especialistas que ya proyectan un asentamiento humano en Marte para el año 2117 muy aventurado quizás pero un aliciente para apurar esa conquista de Marte Marte va a estar colonizado por el hombre yo te lo doy firmado en el siglo 25 ahí van a haber un millón de personas viviendo en Marte ahora ¿cuándo va a partir? no lo sé y con qué velocidad va a crecer tampoco pero la misión árabe con un costo de 200 millones de dólares es solo la primera de tres que buscan explorar Marte este 2020 aprovechando lo cerca que orbitalmente estamos de ese planeta este jueves China lanzará la misión Tanwen 1 compuesta por un orbitador marciano y un rover es la primera vez en el mundo en enviar una sonda integral a Marte en un solo lanzamiento y entre fines de julio y el 15 de agosto la NASA enviará la misión Perseverance desde Estados Unidos que va a ser un robot que va a tener 19 cámaras 19 cámaras todo un micrófono para captar sonidos de Marte y va a tener un brazo robótico que tiene dos metros de longitud y que va a estar es casi ya un robot que solo le falta bailar misiones que se sumarán a las ocho que se encuentran activas en Marte y para las cuales este 2020 el puntapi inicial lo dio Emiratos Árabes Unidos un nuevo actor surcando el espacio dos fallecidos dejó una explosión al interior de una mina en Punitaqui en la región de Coquimbo los trabajadores estaban instalando explosivos cuando ocurrió el accidente por ahora la mina La Poderosa va a permanecer cerrada ingresaron a las 9.30 de la mañana a la mina La Poderosa de Punitaqui al interior de Ovalle dos trabajadores Rafael Tobar de 29 años y Gabriel Urqueta de 49 debían instalar los explosivos para continuar con la extracción de oro pero algo salió mal las personas estaban instalando explosivos para tronaduras ya que en esta mina se extrae oro y ellos estaban desempeñando sus labores el día de hoy Rafael el más joven era el operador de la mina oriundo de la comuna de Punitaqui llevaba solo tres meses en este trabajo No, siete personas conmigo un siete siempre se portó bien cuando yo quería algo siempre digo ahí estoy lamentablemente lo venimos a encontrar aquí En un pequeño e improvisado campamento la familia de una de las víctimas esperaba su cuerpo los dos trabajadores instalaron más de 50 explosivos en el yacimiento y estamos verificando si se dio o no el aviso del inicio de las faenas eso implica una cantidad de fiscalizaciones que comprende el mismo En el mes de marzo se realizó una fiscalización concluyó con el visto bueno y el funcionamiento en regla la mina en la poderosa contaba con seis trabajadores formales desde la dirección de trabajo investiga los detalles de los contratos laborales el fiscal de turno solicitó la presencia de la brigada de homicidio El trabajo puntualmente que se va a realizar en el sitio del suceso está relacionado con ver la lesionología que presentan los cuerpos ver una posible causa de muerte hacia las fijaciones correspondientes para poder determinar las causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos Respecto de la causa basal de este accidente es materia de actual investigación y para poder determinar cuál es esta causa del accidente se dispuso a distintas diligencias El personal del GOPE debió trabajar por horas para desactivar los explosivos y así retirar los cuerpos de los trabajadores que de manera inesperada encontraron la muerte a 300 metros de la boca de la mina Mañana se cumplen cuatro meses desde que el coronavirus cobró la primera víctima fatal en nuestro país A la fecha son ya más de 8000 los chilenos que han fallecido Por eso mañana martes a las 20 horas surgió la propuesta para homenajearlos con un minuto de silencio que esperan se extienda por todo el país El coronavirus cobró lamentablemente la primera víctima fatal en nuestro país Estamos hablando de una mujer de 82 años con una enfermedad pulmonar obstructiva Falleció en el hospital San Juan de Dios Fue el pasado 21 de marzo cuando esta noticia remeció al país El coronavirus daba muestra de su letalidad arrebatándole la vida a Sonia Valdivia una vecina adulto mayor que vivía en Renca Desde entonces el virus no detendría su andar y Sonia lideraría una extensa lista que durante estos cuatro meses se ha llevado a nuestros abuelos padres, hijos hermanos y amigos 168 víctimas en estos 65 días de emergencia La muerte de un menor de 13 años por COVID-19 provocó que los protocolos en el hospital Luis Carlos Maquena fueran sometidos a revisión La cifra de fallecidos volvió a batir el récord 35 nuevas personas que se suman a las víctimas totales de esta implacable pandemia La mamá de Vilma tenía 81 años y desde enero vivía en un hogar para adultos mayores Nos pidieron la visita en marzo entonces nosotros dijimos pucha que bueno porque se supone que nosotros podíamos llevarle el bicho a la abuelita encontramos como una súper buena medida en lo que nosotros pensamos íbamos todos los días dejarle cosas la veíamos más lejos que yo estoy con ustedes le hablábamos Aún así las medidas no fueron suficientes Margarita se contagió padecía varias enfermedades de base y no pudo ganar la batalla contra el coronavirus falleció el 30 de abril La pérdida de mi mamá para los cuatro hermanos somos cuatro dos hombres y dos mujeres nosotros hemos tenido demasiado dolor porque uno estaba acostumbrada a venir a verla a llevarle sus cosas ella era bien regalona ella era muy querida ¿Y mañana? Sí, mañana y Marrota igual va a estar aquí así que tranquilita no allá En estos cuatro meses ha sido difícil acostumbrarse a la ausencia de quienes partieron a causa de un virus letal a lo que nos hemos ido acostumbrando es a oír un reporte diario con los chilenos fallecidos por coronavirus pero lo cierto es que detrás de cada número hay una familia viviendo el dolor más profundo causado por esta pandemia Queremos enviar nuestras condolencias a todas sus familias a sus más cercanos y no solo a estas sino que a las más de mil familias que están sufriendo el dolor de perder a un ser querido producto de este virus Así comenzaba nuestro noticiero el pasado 31 de mayo el día que Chile superaba las mil víctimas fatales cuesta creer que desde entonces a la fecha en menos de dos meses el dolor de esas mil familias se multiplicara más de ocho mil tras la corrección de la metodología Camila lo vivió en carne propia tras la muerte de su padre La pérdida es irremediable se fue mi compañero de chiste mi mejor amigo se fue el amor eterno de mi mamá el papá súper responsable entretenido cabros chicos se fue aquí el alma de esta casa Y si perder a un ser querido ya es doloroso más aún lo han sido los protocolos para despedirlos imposible velar a un deudo en casa asistentes restringidos a un acotado número y un entierro que dura apenas minutos Es terrible el tema del funeral nosotros pudimos darle una despedida acá en el pasaje mi papá era una persona muy querida y la única forma que encontramos de poder darle una despedida decente fue pasar previo al cementerio por acá por la casa Nuestro vecino Juanito un padre tan bonito Los seres humanos necesitamos ritos rituales y ese rito es muy importante muy vital porque permite como te decía sentir que hago algo que cierro un proceso que se termine una etapa que me despido de mi modo de esta persona querida Hoy muchas familias chilenas tienen un ritual pendiente por eso Jorge y un grupo de amigos decidieron hacer una invitación a realizar un minuto de silencio este martes a las 20 horas para así conmemorar a quienes han perdido la vida a causa del COVID durante estos cuatro meses Una suerte de rito social para honrar a las miles de personas que han fallecido y para acompañar a todas las familias que han perdido a sus cercanos Lo que estamos pidiendo es que las personas a las 8 de la noche de mañana pongan una vela o una luz en su ventana puede ser la luz del teléfono en signo de acompañar y honrar como te decía a estos fallecidos de su familia Los ritos nos reúnen en torno a emociones similares El no realizarlos puede provocar angustia y una baja en el ánimo asegura los expertos Si un rito por equis razones no lo puedo vivir ahora no quiere decir que más adelante también la pueda volver a vivir O sea Un rito podemos replicarlo revivirlo incluso a veces pensamos en el duelo ¿Cuántas veces celebramos recordamos la vida de una persona a través de un año dos años tres años Por eso Camila y Vilma mañana se sumarán a este minuto de silencio para recordar a sus seres queridos y esperan que sean miles los chilenos que enciendan una luz a las 20 horas que permita iluminar los hogares que hoy están incompletos Es bueno que se tengan en cuenta algunas cosas como en este país todo se olvida tan fácil y esté quien esté es bueno que sea un recordatorio pero también a la vez nos llena de tristeza Cuando todo esto pase pretendemos hacer una ceremonia de despedida que quizás no va a ser lo mismo pero sí nos va a dejar a nosotros un poco más tranquilos de que esa era la real despedida que mi abuela merecía Es solo un extracto de las pérdidas que hemos tenido en estos cuatro meses más de 120 días donde la muerte ha estado más presente que nunca Una batalla que de a poco comienza a menguar pero que en el camino cobró la vida de más de 8 mil chilenos Difícil situación para tantas familias Y les queremos recordar a esta hora que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años Bueno y justo después de 24 horas central tenemos nuestro gran estreno La nueva nocturna Fuerza de Mujer Se trata de un fenómeno televisivo que ha conquistado el corazón de las audiencias de más de 60 países y que ahora va a llegar a serlo a todo Chile El estreno es solo en algunos minutos después de 24 horas central Mire ¿Qué hace? Madre espera un minuto Ningún secreto se puede ocultar para siempre Es maravilloso Mi esposo murió ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes estar aquí ¡Árdate! Tuvo un accidente Estaba tratando de recoger unas peras que se le cayeron Por fin pude entender por qué la angustia va a recoger esas peras y que se las diste para tu hija Es bonita nuestra fotografía ¿verdad? Por favor ¡Suéltame! ¡Nunca te voy a perdonar! Señorita tiro esto Puerto Colpa murió Fuerza de Mujer Gran estreno Hoy Después de 24 horas central Atención con lo siguiente porque la subsecretaria de salud pública Paula Daza explicó cuáles son los pasos que deberán enfrentar las ciudades comunas y regiones para avanzar hacia el desconfinamiento La autoridad indicó que el proceso será lento y manteniendo protocolos muy estrictos en todas las comunas o regiones que vayan avanzando Todos los detalles sobre las fases las pueden encontrar en nuestro portal de noticias 24 horas punto CL Con el auspicio de BCI Seamos Diferentes Presentamos 24 horas Deportes Alexi Sánchez 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 En lo físico También en el aspecto mental Anímico La consecuencia de eso Listo Está rindiendo en la cancha Muy bien Futbolísticamente Alexis Sánchez La prensa italiana lo elige nuevamente como la figura del Inter de Milán en la última fecha donde su equipo jugó ahí nomás empate 2 a 2 con la Roma pero destaca el juego del Tocopillano que ha sido el mejor luego del confinamiento que tuvo la Serie A italiana eso es lo que comentan allá donde el Inter está luchando para que se mantenga el chileno en la próxima temporada Ha sido un gran partido de Alexis para mí el mejor de la cancha Muy bien Sánchez Es el jugador del momento el delantero que marca diferencias el niño que recupera su mejor versión pero hay preocupación en Italia a comienzos de agosto finaliza su préstamo en el Inter y debería volver al United Todos sabemos la calidad que tiene siempre tiene deseo es un luchador Pero esas palabras se las llevó el viento el técnico de los Diablos Rojos se olvidó del Tocopillano y si las buenas actuaciones de Alexis lo hacen cambiar de opinión ya es muy tarde al menos para el Inter Ahora tenemos la oportunidad de conocer más directamente a Sánchez estamos contentos y está claro que haremos evaluaciones más específicas sobre él porque lo tenemos disponible hemos apreciado sus cualidades y vemos de lo que es capaz de hacer El director deportivo del cuadro Lombardo Josepe Marota analiza y saca cálculos para encontrar la ecuación que le permita seguir contando con las maravillas del chileno hasta fines de agosto pero también para que el delantero siga siendo Nero Churro la próxima temporada peleando el calcio y también la Champions Esos mismos son los que quiere Antonio Conte pero ahora en la Europa League la primera semana de agosto enfrentarán al Getafe los octavos de final la idea del elenco interista es que el chileno se quede hasta fines de ese mes El préstamo se extenderá incluso hasta el final del torneo pero siempre y cuando los hombres de Ole Gunnar Solskjaer no lleguen a ella Claro el Inter y los Diablos Rojos podrían chocar en la final la dirigencia lombarda ofrecería que en ese partido Alexis no juegue y así bajar el costo del préstamo pero también piensan en el contrato en 20 millones de euros casó el Manchester United el pase del chileno pero 12 millones es lo que aspira a pagar el cuadro italiano si no llegan a un acuerdo se buscará prolongar el préstamo porque ahora es Alexis Sánchez el jugador más desequilibrante el que evita los lamentos de Conte y el que también lo hace celebrar nos quedamos ahí en el fútbol italiano porque la Juventus se prueba la corona a la Lazio con dos goles de Cristiano Ronaldo que tiene linda disputa con Chiro inhabilitado y el portugués de 35 años de edad sigue vigente llega reitero a los 30 goles en esta temporada que ya tenía un registro histórico pasando los 25 goles en principales ligas en el Manchester United del Real Madrid de la Juventus penal de Bonuncia tiene el Inter de Bilán si esta fecha la próxima el Inter y Atalanta no ganan y gana la Juventus el día jueves logra ya el título de campeón nos vamos ahora al fútbol inglés en el Lid que aún festejan el retorno a la primera división a la Premier League después de 16 años de sufrimiento con Marcelo Bielsa la figura que tendrá una calle con su nombre y ahora la misión de la dirigencia es renovarle el contrato al técnico argentino cuando en mi caso ya ha transcurrido una parte importante de la vida comprendemos que de lo pasado lo que verdaderamente valió la pena son las emociones que recordamos emociones que habían sido esquivas para Marcelo Bielsa Caldera un loco para muchos incomprendido que el pasado fin de semana mostró una faceta pocas veces vista riendose muy cercano a sus jugadores festejando un título añorado hace 16 años videos que se fueron multiplicando pero el último es este donde Bielsa dejan claro en qué consiste el Bielsismo Marcelo Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes el conocimiento no depende de los trojeos que ganas los jugadores uscan al entrenador por su conocimiento la dirigencia de élite ahora tendrá la dura labor de convencer a Bielsa de renovar su contrato de ser así el rosarino verá incrementado su salario en un 25% pasando a ganar casi 10 millones de dólares solo siendo superado por Guardiola Mourinho Jurgen Klopp Ancelotti y Brendan Rodgers el plantel de élite sueña con jugar la Premier con el loco al mando yo creo que Marcelo es puro fútbol vive poni para el fútbol la locura que produce una persona que deja una huella en cada lugar donde trabaja cuestionado alabado a veces resistido pero otras amado es simplemente Marcelo Bielsa que en Argentina tiene un estadio con su nombre y ahora tendrá una calle en Inglaterra en BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital descarga la app de Google Pay Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj y este año no se entregará la distinción el balón de oro la revista France Football anunció que el premio al mejor futurista de la temporada no se entregará por primera vez desde su creación en 1956 claro debido a las circunstancias excepcionales que rodean al mundo por la pandemia del coronavirus el argumento de los franceses es que este no ha sido un año normal y por eso no pueden entregar el premio con algunas ligas suspendidas como la francesa otras que se tuvieron que reanudar la Champions todavía aún en espera que se supone se va a reanudar en agosto y hay programación para aquello programación también para el fútbol en Sudamérica con la Comebol que oficializó el calendario de partidos que restan por jugarse en la fase de la Copa Libertadores de acuerdo a la agenda el torneo se va a retomar el día martes 15 de septiembre con cuatro partidos uno de ellos será el de Colo Colo que va a recibir en el Estadio Monumental a Peñarol de Uruguay por el Grupo C al día siguiente en San Carlos de Apoquindo Universidad Católica enfrentará a Gremio y 25 años han pasado desde la muerte de Raimundo el Mumo Tupper ¿se acuerdan? ese trágico día allá en Costa Rica un jugador que dejó huellas sin duda en el fútbol chileno ídolo en la Universidad Católica también como gran referente en su momento en la selección juvenil y posteriormente en la selección chilena adulta así lo recuerdan los cruzados en esta fecha tan especial uno se enterá de las noticias así por la radio un día muy doloroso digamos para para todos los que compartimos con Raimundo es un momento muy duro una noticia que nadie la esperaba y siempre lo hemos estado recordando un jugador formado en casa que representó todos los valores que nosotros tratamos de impregnar a nuestros jugadores muy contento ya que hice el primer gol y en un partido así ya que estoy empezando muy bueno un cuarto de siglo ha pasado desde el 20 de julio del año 95 día que marcó para siempre a los cruzados Raimundo Tupper se quitaba la vida en Costa Rica para nosotros una mala decisión pero para él la única que tenía hoy el mundo sea probablemente el jugador que más queremos los cruzados y cuando le viene todo esto esta depresión digamos lo sentimos inmediatamente Universidad Católica viajó a ese país para jugar contra Zapriza compartió la habitación 621 del hotel Centro Colón se encontraron cartas antiguas entre sus pertenencias y de repente de la noche a la mañana empieza a cambiar y nos empezamos a preocupar y todo lo que ocurrió a partir de ese momento son emociones fuertes para todos los cruzados conocido como Mumo lateral izquierdo remataba con la diestra tenía 26 años el pasado 7 de enero habría cumplido 51 una vida por delante jamás jamás te olvidaremos en San Carlos de Apoquindo no lo olvidan en el estadio de la Católica realizaron su funeral tener depresión en ese momento era algo terrible en él digamos el chico ideal y que de repente se va un gran jugador y no lo fue no lo pudo expresar entonces quedamos ahí como un cortado reflexiones a 25 años de la partida del Mumo el recuerdo de un caballero cruzado que todavía perdura en la memoria del fútbol chileno un saludo afectuoso respetuoso como siempre en el recuerdo Raimundo Tupper para sus cercanos para la gente de Universidad Católica siempre en el fútbol se comentó a propósito de esa persona ¿no? de Raimundo Tupper siempre como un ejemplo lo describían así sus compañeros y también sus rivales vamos a otro tema poco se sabe sobre el estado de salud de Michael Schumacher pero hoy uno de sus grandes amigos reveló importantes noticias mira es increíble Michael Schumacher es sinónimo de velocidad talento y trofeos toda una leyenda de la Fórmula 1 pero su historia sufrió un duro giro el 29 de diciembre del 2013 un grave accidente mientras esquiaba dejó al Kaiser en un crítico estado de salud de su actual situación poco se sabe la familia y su entorno cercano cuida con recelo los detalles eso hasta hoy vi a Michael la semana pasada y espero que pronto el mundo también lo vea él Jan Todd presidente de la FIA es uno de los grandes amigos del expiloto fue su jefe mientras este corría por Ferrari y ahí se conocieron y cultivaron la amistad tanta es su cercanía que hace siete días el francés lo visitó revelando detalles del estado de Chumi espero que el mundo pueda volver a verlo para eso están trabajando él y su familia el francés Jan Todd parte del círculo íntimo de Schumacher y una noticia que ilusiona al mundo y a los fanáticos del Kaiser y volvió el MotoGP con este accidente de imagen que impacta sin duda con el gran campeón seis veces el MotoGP el español Mar Márquez que sufre este accidente obviamente queda fuera de competencia se retira de esa carrera se comprobó posteriormente que sufrió una fractura del húpero derecho tendrá que ser sometido a una operación entra a pabellón se habla que podría volver en agosto a la competencia se va a perder ya la próxima fecha que también se va a disputar en España finalizamos con esta información continúan las noticias Carolina Escobar acá en 24 horas central Inhabitable quedó una vivienda del cerro Monjas de Valparaíso esto luego que un derrumbe destruyera por completo uno de sus muros habitantes del sector donde abundan las ocupaciones ilegales de terrenos denuncian que viven en constante peligro destruida la pared y el techo así quedó esta vivienda luego de ser derribada por un deslizamiento de tierra de una ladera del cerro material pedregoso que con fuerza ingresó a la casa botando la muralla el sonido de los primeros escombros caídos alertó a sus ocupantes nos corrimos de ahí por el peligro de la lluvia y nos vinimos a dormir acá estábamos con el colchón acá y prácticamente todo eso venía encima de nosotras y si nos era por unas piedrecidas que empezaron a caer primero alcanzar bueno nos tiró hasta por acá yo quedé atrapada aquí entre medio la noche del domingo estaban durmiendo en este lugar segundos antes del derrumbe ocurrido cerca de la medianoche en el cerro monjas de valparaíso se movieron a tiempo de lo contrario habrían resultado heridas habían dejado la pieza por miedo a terminar bajo esta roca que a ocho metros de distancia amenaza con caer cerro abajo fue la tierra que arrastró raíces la que se desmoronó en la pieza que tenemos atrás estamos con el peligro de la piedra entonces en cualquier momento esa piedra se nos caía al techo del dormitorio empezó a caer un montón más y después ya se vino el derrumbe arrasó con murallas hasta con parte del techo este era el panorama la mañana de este lunes familiares y amigos ayudaron a retirar la tierra y madera que destrozaron gran parte de la casa que es parte de una ocupación ilegal se le ha entregado a las personas que viven en el lugar la notificación de riesgo y se le ha pedido que abandonen el lugar vivienda ubicada en la ladera de un cerro que sostiene cientos de casas porteñas a pocos metros de distancia vive Nelly Guerra madre de cuatro hijos hace un tiempo vio como parte de la quebrada se llevó el baño de su casa amenazando a su familia y el resto de su vivienda el peligro del día a día que tenemos que estar pendientes de lo que nos pasa alrededor de nuestra vivienda mi casa está está en peligro de derrumbe mi baño fue las lluvias anteriores fue de un aluvión la gente para dar habitabilidad a esos terrenos interviene esta ladera dejándola en una situación de alta vulnerabilidad en el caso que se produzcan estos eventos climáticos o por ejemplo cuando se producen sismos casas que literalmente penden de un hilo una realidad en Valparaíso compleja geografía en la parte alta del puerto dividida en cerros y quebradas viviendas irregulares emplazadas en zonas de riesgo expuestas a un eventual derrumbe la familia de la jueza que está investigando una arista del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein fue atacada a tiros en su hogar de Nueva Jersey en Estados Unidos en el ataque falleció su hijo Daniel Anderl de 20 años mientras que su esposo de profesión abogado quedó herido y permanece estable la jueza Esther Salas de 51 años también estaba en la casa pero resultó ilesa según las primeras informaciones todo comenzó cuando el joven abrió la puerta al llamado de un hombre que vestía el uniforme de una empresa de encomiendas el sujeto efectuó varios disparos con las consecuencias ya reseñadas y luego escapó más tarde fue encontrado muerto aparentemente por una acción suicida según medios de prensa se trataría de un abogado que un caso con la jueza de hace 5 años dataría mientras que la revista Forbes dijo que el jueves pasado ella quedó a cargo de revisar una demanda de inversionistas del Deutsche Bank contra la entidad bancaria acusándola de mentir sobre sus políticas contra el lavado de dinero también imputan al banco el no monitorear correctamente a clientes de alto riesgo entre ellos al financista y depredador sexual Jeffrey Epstein quien se suicidó en la cárcel hace un año el ataque a la casa de la jueza Salas quedó en manos de la Podería Federal y también del FBI India se encuentra con una profunda crisis sanitaria a causa del coronavirus superando el millón de contagios a esta grave situación se suma la temporada de lluvias monzónicas que ha dejado 4 millones de damnificados India está pasando por la tercera ola de fuertes lluvias que han causado graves inundaciones desde mayo con viviendas y vehículos atrapados bajo el agua las personas muertas ya bordean las 200 hay docenas de desaparecidos y más de 4 millones de desplazados el desborde del río Brahmaputra al este de la India ha ocasionado deslizamientos de tierra y daños en los cultivos las autoridades indias han reportado miles de casas destruidas o que se encuentran totalmente sumergidas y el gobierno ha establecido unos 300 campamentos para recibir a las personas damnificadas el agua de la carretera ha entrado en mi casa todo se ha arruinado incluidos mis muebles soy un hombre pobre tenía una casa de barro y bambú las inundaciones destruyeron mi casa la tendré que rehacer tenemos escasez de alimentos y no podemos comer no hay nada aquí para comer la temporada de lluvias monzónicas ha dejado más de 200 muertos en el sur de Asia en el último mes con miles de personas trasladándose a zonas más altas Nepal al noreste de India desde junio ha registrado más de 100 fallecidos debido a las inundaciones Bangladesh al este de India ha sufrido uno de los golpes más fuertes de la naturaleza al estar en una zona más baja recibe todas las aguas que bajan desde India con más de un millón de ciudadanos aislados y tres personas muertas la situación podría empeorar ya que se pronostican fuertes lluvias para los próximos días nuestro patio ha estado inundado hace un mes estamos teniendo problemas para cocinar y comer nuestras cocinas están arruinadas mi suegros viejo fue trasladado a otro lugar en un terreno más alto a las lluvias e inundaciones India también debe enfrentar el coronavirus el país superó este fin de semana el millón de casos lo que lo ubica en el tercer lugar en el mundo solo superado por Estados Unidos y Brasil tenemos una gran población migrante que se está moviendo de un estado a otro ahora se está extendiendo a áreas más pequeñas es por eso que el número está aumentando son las zonas más alejadas de las grandes ciudades las que generan mayor preocupación dado que están menos preparados para enfrentar una crisis con un sistema de salud más precario y donde la pandemia está avanzando con gran rapidez actualmente India está pasando por una crisis sanitaria y humanitaria mientras el número de casos positivos de COVID parecen solo aumentar las lluvias torrenciales y las inundaciones no dan tregua bueno este ha sido un año extremadamente complejo para la mayoría de la población pero para quienes se están cruzando cuarto medio ha sido todavía más complicado la generación 2020 viene con una gran incertidumbre desde octubre del año 2019 y estos cuatro meses de encierro los han llenado de angustia estrés y ansiedad por el futuro además se enfrentarán a una nueva prueba de admisión universitaria cuya inscripción ya comenzó la despedida del colegio es el momento que la gran mayoría de los escolares espera vivir es el fin de una etapa de 12 años el paso a convertirse en adultos el minuto más significativo antes de entrar a la universidad pero este año esa entrega de diplomas la canción de la dios la guerra de agua entre terceros y cuartos y la fiesta de graduación aún están en veremos para la generación 2020 tenía toda una expectativa de cuarto medio tenía no sé muchas opciones de cómo iba a ser como me lo imaginé muchas veces pero nunca pensé que iba a ser este cuarto medio como en mi casa y cuando nos dijeron que ya no íbamos a ir más al colegio fue como ¿ahora qué vamos a hacer? ha sido un año particularmente complejo para los 268.220 jóvenes que hoy cursan cuarto medio un escenario nunca antes visto en la historia reciente el mundo está de cabeza por el coronavirus y nada ha sido como se esperaba Antonia es parte de la generación pandemia alcanzó a usar su uniforme y la corbata que le dio el colegio para el último año solo una semana a esta altura del año son varios los hitos que se ha perdido no se imagina salir del colegio sin licenciatura y sin la clásica fiesta de graduación creo que esto se va a arreglar y vamos a poder tener nuestra licenciatura presencial si no así probablemente sea como nuestra ceremonia que va a ser por Zoom igual va a ser triste porque no va a ser lo mismo que estar con todos tus compañeros amigos que te vayan a ver o tus familiares Martina su compañera de curso en el colegio Denham de San Bernardo también espera que las clases se renuden no se imagina terminar cuarto medio en su casa esperando que sea presencial porque es muy distinto tener una ceremonia por Zoom que presencial en el colegio María Paz alumna de cuarto medio del colegio Manquehue en un comienzo no le vio tanta importancia a la pandemia pero a medida que han ido pasando los meses también se ha dado cuenta la falta que le hace ir a clases y lo mucho que extraña a sus amigos de toda la vida nunca pensé que decir esto pero lo que he hecho más de menos es como las clases porque ahí tenéis como no sé el contacto con tus compañeros los profesores para mí el colegio no es solo estudiar como que tiene muchas otras cosas y saber que como el último año que al final es como el cierre y al final es como el año más bacán no lo tení da lata María Paz se siente una privilegiada porque se pudo adaptar muy bien a las clases online pero lamenta que otros jóvenes no hayan tenido sus mismas oportunidades creo que va a ser una prueba muy injusta muy dispareja que los que tuvieron más recursos los que tuvieron más wifi computador preu y todo eso obviamente van a tener mejores resultados Antonia se ha visto varias veces superada por las clases online incluso hace unas semanas quiso dar el año por perdido no es la mejor forma o sea estar todo el día todo el día todo el día estar pendiente de que el internet esté bueno de que se puedan descargar las guías es complicado lo que sí todos estos jóvenes tienen en común es la incertidumbre el estrés y la ansiedad porque hasta ahora nada ha sido como pensaban que sería y mucha mucha pena nadie sabe lo que va a pasar y yo prefiero no imaginarme lo que va a pasar porque sé que no que es tan incierto el futuro que al final cualquier cosa que pensemos no va a ser eso está claro va a ser toda una sorpresa es una generación que viene con incertidumbre desde octubre del año pasado a la gran mayoría se le cerró abruptamente el año escolar hoy enfrentan una de las etapas más estresantes que se vive en la juventud la prueba de selección y elegir qué carrera estudiar todo esto en solitario porque desapareció la sociabilización entre pares están en una etapa que uno tiene que vivir como un rito un rito de cambio y ese ritual quedó como en stand by y la mayoría no sabe cuándo se va a hacer la PSU tampoco sabe si van a tener su fiesta de graduación que algo muy importante dentro de este paso y hoy además llegó el minuto en el que el Mineduc abrió las inscripciones para rendir la nueva prueba de transición las autoridades de educación han dicho que no sólo evaluarán conocimientos sino también competencias las dos pruebas de carácter obligatorio matemática y comprensión lectora ya no tendrán 80 preguntas sino 65 y sólo abarcarán materias hasta tercero medio hicimos también un ajuste adicional de los contenidos de cuarto medio que se preguntan en estas pruebas de manera de dejar solamente aquellos esenciales un año académico distinto lleno de cambios dudas ansiedad incertidumbre y nuevos desafíos que están por venir son los obstáculos que ha debido sortear la generación 2020 en este año que nadie esperaba que fuera así bueno y antes de despedirnos les tenemos una invitación imperdible se trata del gran estreno de nuestra nueva nocturna fuerza de mujer un fenómeno televisivo que ha conquistado el corazón de las audiencias de más de 60 países y que ahora llega a Chile les dejamos invitados entonces a que conozcan la emocionante historia de superación y de fortaleza de bajar una mujer increíblemente luchadora fuerza de mujer ahora en minutos a continuación de 24 horas central que tengan muy buenas noches